el nuevo director de tránsito municipal en Cancún, Jesús Ángel López Salas, es el nuevo director, él ya ha sido director de ahí, es un hombre que se ha formado, que tiene formación, es abogado aparte, y tiene formación, ya ha sido director de esta misma corporación, antes ha tenido Díaz Carlos, ha sido director del C4, tiene una amplia, amplia experiencia en temas de seguridad, y sobre todo, conoce perfectamente bien la plaza, y sobre todo, es una de las personas que ha transitado por cargos de seguridad pública en Cancún, y que no se le ha señalado nunca sobre algún acto deshonesto, lo que podría dar confianza a una persona con experiencia, como es José Ángel López Salas, el nuevo director de tránsito municipal, que en otras administraciones, como le digo, ya había ocupado el mismo cargo, no es un agente de Capella, no es de Morelos, es ya casi de Quintana Roo, tiene muchos años en Cancún viviendo, y en Quintana Roo, y bueno, también le digo a usted, bueno, no es tampoco gente de Mara Lezama, sino es un agente de formación policiaca del estado, una en donde vamos, Morelos no está presente, y esperemos que haga un buen trabajo. Él mismo anunciaba ayer, José Ángel López Salas, que habrá modificaciones en el alcoholímetro, porque el alcoholímetro no va a seguir siendo lo que, vamos, lo que ha sido, pues un instrumento de corrupción, se va a mejorar el alcoholímetro y se va a endurecer también. Gracias.